¡Mornitos, moronitas! Bienvenidos aquí a un nuevo tutorial. En este caso os voy a enseñar para qué sirve el bot Dino, ¿vale? El bot Dino tiene muchas funciones para autorroles, etcétera, etcétera, pero en este caso nos vamos a centrar en la moderación del bot. O sea, os voy a enseñar para bloquear las palabras inapropiadas y todas esas cosillas, ¿vale? Para los mensajes repetitivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Primero lo que tenemos que hacer es meternos en Google y escribir bot Dino y una vez que escribáis eso, os aparecerá esto de aquí. Una vez que estéis aquí, le daréis aquí, en Login, ¿vale? Le dais aquí, seleccionáis el servidor, yo en mi caso selecciono este, ¿vale? El servidor de prueba, prueba 1, vale, perfecto. Administrador, esto lo quitamos, ¿vale? Siempre quito lo de administrador. En este caso, si queréis que el bot expulse a la gente, tenéis que mantener esto de aquí, ¿vale? Banear, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como es de prueba, pues nada, vamos a dejar todo activo menos administrador. Vale, le damos aquí, no somos humanos, tal. Vale, perfecto. Nos aparecerá esto de aquí, ¿vale? Esto, nada más que lo iniciéis, os aparecerá que seleccionáis la zona horaria y todo eso, ¿vale? Lo ponéis, tal. Y una vez que hagáis hecho eso, os metéis aquí al server y lo primero que tenéis que hacer es poner el bot como bot, ¿vale? O sea, le seleccionáis botón Flash. Ya lo tenemos aquí como bot. Vale, perfecto. ¿Veis? Aquí nos ha saltado en bienvenida y despedida. Pues nada, ahora vamos aquí. Vale, venimos aquí a prueba 1. Nos metemos aquí en módulos y nos metemos aquí en autoband, ¿vale? Le damos aquí a crear, no, a crear, no, esperar, perdonar. Lo traducimos mejor, ¿vale? Vale, a ver, aquí es, ¿vale, chicos? Habilitáis esta opción, automod, no autoband. Le dais aquí, ajustes, perfecto. Primero nos vamos a centrar en los filtros, palabras inapropiadas, ¿vale? Para que las palabras inapropiadas, el bot lo borre, le dais aquí, Flash. Lo ponéis aquí en borrar. Texto duplicado, lo mismo. Borrar, invitaciones a Discord, lo podéis, etc. Yo en este caso, esto significa para que la gente no pueda publicar enlaces en vuestro servidor de Discord. Lo pondría así en prohibición automática. Mensajes masivos. Pues lo pondría en, vamos a hacer un poquito buenos, prohibición automática, a ver, esperar. Vamos a advertir, ¿vale? Imagen no deseada, ¿vale? Le damos aquí. Y lo ponemos en advertir también. Spoiler. Borramos spoiler. Texto. Lo ponemos en advertir, ¿vale? Esto ya lo tenemos. Vale, todo mayúsculas. Sabéis que mucha gente escribe todo mayúsculas, ¿vale? Esto lo podéis poner así, como advertir. Span mensajes rápidos. Lo ponéis en borrar, Flash, para que no se pete el Discord. Todos los enlaces. Esto yo lo que haría sería borrar y después, dentro de cada canal, habilitaría un canal por si acaso quiere poner la gente memes, quiere poner vídeos, etc. O quiere poner alguna página web, por si tenéis algún canal de Discord habilitado para que la gente pueda poner alguna cosilla suya, etc. Vale. Por ahora llevamos esto de aquí. Mira, hay muchísimas cosas, ¿vale? Está para el spam de los emojis, de los emoticonos. Lo ponemos aquí en advertir. Detención de autobot. Hostia. Pegatinas. Enlaces. Vale. Mira, aquí podéis banear incluso a la gente, ¿vale? Y aquí lo que podéis hacer, para que solamente funcione por el canal que queréis, podéis seleccionar aquí todos los canales que no queráis que el bot lo borre. Y dejar solamente ese. O también, yo lo que haría, que yo lo haría, pondría aquí, inhabilitaría el bot en un canal. O sea, le daría permisos, le quitaría los permisos. Y también es otra manera, ¿vale? De hacerlo. Mirad, y aquí las respuestas personalizadas. Ahí va. Ahí. Estas son las que vienen predeterminadas, ¿vale? Para habilitar esto necesitáis pagar, o sea, ser premium, ¿vale? Vale. Vamos a las palabras inapropiadas. Vale, están aquí. Mira, aquí vienen unas pequeñas opciones de ejemplo, ¿vale? Que si lo hacéis así y ponéis esto, ¿vale? Directamente. Todas estas palabras. Oiga. Todas estas palabras ahora mismo que están aquí, que vienen palabras prohibidas predeterminadas. O sea, estas son las palabras prohibidas que no va a dejar poner. Entonces, las que vienen predeterminadas, ¿vale? Que no lo había leído. Entonces, si ponéis a lo mejor, gilipollas. Vale, perfecto. Esa la deja. O ponéis, por ejemplo, idiota, etcétera, etcétera. Aquí vais poniendo todas las palabras inapropiadas. Que vosotros no queréis que, si por ejemplo alguien insulta, pues que no lo ponga, ¿vale? Está bastante bien el bot Dino, porque se pueden hacer un huevo de cosas. Vale, después tenemos aquí lista negra de enlaces. Y lista blanca de enlaces. Esto es para seleccionar un servidor o sea un canal y que la gente pueda poner enlaces justo en ese canal. Vale, vale, perfecto. Pues ya con esto lo tendríamos, ¿vale? Ya sabéis, le dais aquí a automod. Y aquí lo configuráis todo. Esto de habilitar el mute. Silencia todos los usuarios que vienen todos los filtros. ¿Vale? Lo habilitas y le silencia directamente. Está bastante guay este. Tiene además muchas cosas este. Mira, tiene para moderación, eliminar comandos mod después de ejecutar. Está bastante bien. Castigo automático. Esto mola, tío. Tres advertencias, silencio por 30 minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Este bot es la hostia, el bot Dino. ¿Vale? Este bot dentro de poco me lo voy a implementar en mi otro server. Seguramente. Aunque ya con los moderadores que tengo en mi otro server yo creo que bastaría. Pero es que este mod es la hostia, tío. Así que nada. Espero que os haya servido este tutorial. Este tutorial solamente os haría explicar la opción esta de automod. ¿Vale? Para toda la gente que tenga un servidor, gaming o lo que quiera. Y haya gente insultando. Pues ya sabéis. Dino, automod. Y os venís aquí a la opción esta. Y aquí lo ponéis todo. Lo configuráis a vuestro gusto todo. También tiene... Bueno, es que tiene un huevo de cosas. Para las bienvenidas, las despedidas, automensajes. ¿Vale? Esto lo tiene el bot MEE6. Que se llama, creo que sí. Sí, se llama MEE6. El automensaje. Este está bastante bien. Yo lo que pasa es que los mensajes automáticos los tengo con el otro bot. Canales de anuncios, recordatorios, divertidos... Bueno, este bot es la hostia. Ah, y los formularios. Yo, por ejemplo, en mi servidor principal sí que tengo ya hechos los formularios. ¿Vale? No voy a enseñar los formularios porque eso es algo prohibido. ¿Vale? Que la gente no lo puede ver. Me llegan solamente a mí y solamente los veo yo. O sea, ¿cuánto conoces a MEE6? Aquí tengo aquí de formularios de prueba. A ver. Por aquí tiene que haber. Mira, por ejemplo, este formulario. Este lo he creado yo. ¿Cuánto conoce esta? Pues aquí está. Lo rellenan y cuando lo rellenan el formulario, pues se viene aquí. Que si queréis, en otro vídeo lo explico. Se viene aquí a este canal de formularios que tengo aquí. Y yo este lo tengo para solo verlo yo solo. ¿Vale? Entonces, nada, chicos. En otro próximo vídeo, a lo mejor... Es bastante largo eso, los formularios. ¿Vale? A lo mejor me lío a configurar formularios para que aprendáis a hacerlo. Ya te digo, no es algo sencillo. Y si no hago eso, a lo mejor me lío también con el bot Dino a centrarme más. O con el MEE6. ¿Vale? Ya veré. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo. Este tutorial para poner un moderador automático en vuestro servidor. Y que la gente se comporte bien, chicos. Y no insulten y nada de nada. Así que nada. Muchas gracias a todos. Revienten el vídeo de like. Y bye, bye.